Participante Fernández, por favor, cuéntenos un poco su situación. Bueno, buenas noches a todos en sus casas también. Estoy con sentimientos mezclados porque uno nunca sabe lo que va a pasar, pero he pensado bien en mi reemplazo. Es una chiquita, pero es power. Es muy chiquita y ustedes la van a ver así, todo chiquitito, parece una pulguita. Pero agárrense, agárrense que viene con fuerza. Si el reemplazo de Ariana Fernández sigue avanzando en esta competencia y Ariana Fernández finalmente logra superar su tendinitis mientras nosotros seguimos en esta temporada, Ariana Fernández podría regresar a la competencia, señores. Así que, tremenda responsabilidad la que va a tener esta chiquita power el día de hoy. Exactamente, exactamente. Bueno, ella es talentosísima. Yo dije, no, ella es. Y al toque la llamé y dije, no, 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 no. ¿Y dónde se conocieron? ¿Dónde se conocieron? Bueno, a mí es de actuación por distintos proyectos desde chiquitas. Muy bien, muy bien. Ahora sí, antes de recibir con un fuerte aplauso a su reemplazo, señor Julio César de Andrada de Moura, déjeme decirle que esto de aquí está escrito en la Biblia el granche famosos y de hecho ya ocurrió en la primera temporada y curiosamente la participante Chihuang, que se encuentra aquí presente, puede mostrarlo porque ella fue el reemplazo de Natalia Málaga. Hablillo y broma. No, señor Juliño. De toda manera yo quedo muchísimo. ¡No, señor Juliño! Aquí estamos todo de broma, mi trabajo es una broma. Pelai, pelai, pelai. Pero si se siente mal, preferiría, señor, le voy a hacer una pregunta. Oye Juliño, si tú siempre juegas doble, a ti te ayudan. Déjala, está lesionada, es verdad, no es futbolista. Y ahora sí, quiero que por favor recibamos en la cocina del granche famosos al reemplazo de Arianna Fernández, la gran Zoe Arevalo. Más conocida como Chiquita Power a partir de ahora. Y llegué yo, esa chatita Power, para salvar a mi Ari de esta eliminación. Con todo. Una preguntita, ¿cuál es la cacerola? ¿Esto? Sí, pues hijo. ¿Esa es la cacerola? Sí, no te he dicho tu mamá un cacerola, eso en la cabeza. Ya, esa es la cacerola. Solo quería asegurarme, ¿verdad? Cacerola es con lo que te voy a meter en la cabeza, chivolo. ¿Y eso se hace con la hornilla apagada? No, estoy leyendo. Ah, ya, muy bien, muy bien. Te lo estás tomando con calma. Sí, claro. Claro, es que está nerviosa porque creo que conoce cómo funcionan las cosas aquí en esta cocina. Ahorita me va a dar, mira, mira. ¿Pero qué te está poniendo nerviosa, Arianna? Cuéntame. La tranquilidad de esta chica. Ya, demasiado, demasiado tranquila. Yo soy una chica tranquila, tengo que pensar las cosas antes de hacer. Sí, de verdad. Bueno, calma, calma, Arianna, calma, calma. Se me está bajando la presión a mí, ¿ah? ¿Tú crees que aquí falta el tiempo? Que sobra, ¿no? Aquí no sobra. Pero déjame chismear. Aquí no sobra. Yo no chismeo mucho a diario, esto me ayuda a relajarme. Esto era el corazón de que se me está así, saliendo. Ahorita se me va a salir, de verdad. Estoy mirando a Leila de la cocina a mí, entonces yo siempre estoy sapiando para ver lo que está haciendo. ¿Depues que pica, ¿puedes hervir con sal? Con sal, sí, hervir con sal. ¿Y temperatura alta o baja? Que hierva hasta que tú lo cojas uno y esté cocido. Yo creo que Yuliño me ha visto hoy como Brenda. Todo me pregunta. No importa, amigo, aquí estamos para apoyarnos. Cinco pimientas. Yo no sabía que era picante. Yo te dije que te ibas a pasar la pimienta. Yo te dije que había que estar concentrada. Pero es que yo no me di cuenta que decía picante. Nuestro jurado ha tomado una decisión. Entiendo que ha sido una decisión un tanto difícil, porque no ha sido unánime, pero sabemos quién ha sido la persona que ha logrado preparar la mejor crema de espárrago con crutones. Queridos jurados, por favor, díganos quién ganará el contenido de esta caja dorada. No ha sido una decisión unánime, pero gana este beneficio. Esta noche hizo la mejor crema de espárragos. Soe. Soe Arevalo, felicitaciones. Agárrense, agárrense. Arriba, Perú. Te lo dije, misas o. Ha llegado el momento de despedir a Ariana Fernández, que no se va del programa. Se va a ir a un cuarto que hemos creado especialmente para que ella pueda ver lo que está ocurriendo en esta cocina esta noche. ¿Y ahora con quién voy a hablar? Pero ya no podrá dirigir ni decirle nada a Soe Arevalo el día de hoy. Buena suerte, Ariana. Buena suerte, Soe. Ahora te va a tocar cocinar completamente sola. Ya conoces la cocina. ¿Quién me va a cantar? ¿Quién me va a hablar? ¿Qué me va a decir? Muchas gracias, amigos. Todo está en ti, mi pequeño Padawan. Vamos, tú vas a poder lograrlo. Eres la heredera y de ti dependo. Yulinho, ¿qué estás haciendo? Correndo por el camote. Muy bien. ¿Cómo se lava correctamente un camote? Enséñanos, por favor. Así como yo te enseño aquí, con las manos para agarrar cada uno. Si yo supiera, si yo no supiera lavar camote, ¿tú qué me dirías así, por teléfono? ¿Usa las puntas de dedo para sacar? O sea, yo estoy aquí, digamos, oye, Uliño, tengo un problema. No sé lavar camote. No, pero tú me tienes que decir, por teléfono, estamos por teléfono. Escúchame. Sí. Mete los dedos en los huequitos y frota así. Frota, frota, muy bien. Frota muy fuerte. Muy fuerte, muy bien. Hay unas personas que ponen esponja. Yo prefiero en la mano porque yo siento toda la textura. Si hay arena para limpiarlo todo. Aprende, pues. Yo le tengo mucha fe al de Leila porque ella lo ha hecho desde hace rato. Entonces el hígado queda suavecito. Leila cocina bien, Leila cocina bien. Ella tiene ahí su manera, su razón. Yo de hecho aprendo mucho de ella. Yo siempre me acerco y veo lo que está haciendo y a ver si está parecido. Pero me da miedo. No, tú tranquila, tú tranquila. O sea, mide como cinco metros más que tú, pero no importa. No importa. Una polga de aventura. Señores, quedan tres minutos, tres minutos, 180 segundos. Vamos, 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 vamos. Vamos, señores, hay que terminar, hay que terminar. Mira, esto se ve bien. El camote está cocido. Hay una mejor forma de hacerlo. ¿Te lo puedo enseñar? Sí. Puedes agarrar esto. Colocas el plato acá. Señores. Le das la vuelta y lo levantas. Eres un crack. No, es normal. Es un crack. ¿Otro beso? No quiero. ¿Cuál era el motivo de tu frustración? ¿Podrías compartir con nosotros qué es lo que había pasado? La autoexigencia en la que vivo es muy alta y creo que ustedes lo saben. La forma en la que tú te exiges a ti misma te refieres. Entonces, no me permito el error porque a la primera que me equivoque que diga o haga, sé que me va a caer fuerte. Tengo que sacar esto adelante, primero por mí y, segundo, por toda la gente que me está acompañando y alentando, por todos los chefcitos. Para mí, estar aquí es un súper reto que debía haber venido antes, quizás, en tantas llamadas, pero no estaba preparada para ello. Entonces, ahora es no una lucha por cocinar, sino es... Perdóneme. Es demostrarme que puedo estar aquí, que me puedo exponer, que me puedo exhibir, que puedo salir de mi casa, de mi burbuja, que hay gente amiga, que hay gente que me quiere y que me respeta y gente que me valora. Aquí te queremos y te respetamos, querida Leila. Yo opino, a título personal, quizás estás aquí para aprender a ser un poco más gentil contigo misma. Sí, estoy feliz con lo que he hecho durante estos días, pero si me toca irme esta noche, me voy contenta y prepárense porque regreso, pero con el pie en alto. Bueno, esperemos que ese no sea el escenario, querida Leila, de verdad. Gracias por la paciencia, gracias por acogerme. Gracias a ti, Leila, querida. Gracias a ti, Leila. Bueno. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quién de ustedes será la única persona eliminada de esta noche. Quien se convertirá en la segunda persona eliminada de esta temporada. Antes de conocer el nombre de esta persona, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en este segundo plato de la noche. Queridos jurados, adelante. José Miguel, creo que este ha sido el mejor plato que has cocinado en lo que va de la competencia. Creo que tu abuelita estaría contenta. Ojalá que sea suficiente para que te quedes. Leila, yo si fuera arequipeño estaría bien satisfecho con el juguito del adobo, la verdad. Felicito por eso. Zoe, la textura del chancho en la cocción ha sido la mejor. Súper suavecito. Yuliño, te veo cocinar con tantas ganas, con tanta pasión, con tanta voluntad. Y gracias a Dios se está empezando a ver reflejado eso en tus platos. Sigue así. Bien, señores. Todos comentarios positivos. Después de las generosas palabras de nuestro jurado, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Queridos jurados, por favor, díganos quién será la primera persona que podrá quitarse la banda de sentencia el día de hoy. El primer salvado de la noche es... José Miguel Arguelles. José Miguel Arguelles, felicitaciones. Estás oficialmente salvado. Puedes quitarte la banda de sentenciado. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! ¡Vamos, Spider-Man! Yo te tuve fe. Nadie creía en ti, pero yo sí. Yo sí. ¡Vamos! Jurado Rossinelli, quien acompañará a la siguiente ronda a José Miguel Arguelles. Se salva esta noche y avanza en la competencia. Leila. Leila Chihuán, felicitaciones. Sigues avanzando en la competencia. Puedes quitarte la banda de sentencia. Voy a respirar. Julio César Andrade. De Andrade. Julio César de Andrade Moura. Soy Arevalo en reemplazo de Arianna Fernández. Uno o una de ustedes acompañará a sus compañeros a la siguiente ronda de esta competencia. Y la otra persona saldrá de esa puerta eliminado o eliminada del granche famosos. Luces de eliminación, por favor. Maestro Bocchio, ¿quién se convertirá en la única persona eliminada de esta noche? La diferencia entre los platos de ambos ha sido poca. Realmente los dos han cocinado parejo. Bueno, abandona la competencia esta noche. y se convierte en el segundo eliminado de esta temporada. Bueno, abandona la competencia esta noche. y se convierte en el segundo eliminado de esta temporada. Soe y Arianna. Soe y Arianna... ¿Clasifique? ¿Clasifique? ¡Sí, no lo ganaste! ¡Sí, no lo ganaste! ¡Yulinho, puedes quitarte la banda de sentenciado! ¡Yulinho! ¡Chao! Festejame Está bien, hay que festejar Está bien ¡Bravo! ¡Miré Juliño! ¡La sienta! ¿Te puedo dar otro beso? No, a ella, por favor A ella, no Parabéns, parabéns Beso ¡Beso! ¡Vamos! Mi gente ahí de producción toda ¡Vamos! ¡Me salvei! ¡Me salvei! Juliño, normal ¡No, no puedo creer! Vida, ¿cómo andas? Ju, ¿cómo vas? ¿Cómo andas tú? Putz, ya te cuento Fui eliminado Fui eliminado, ¿vió? ¡No! Sí, fui eliminado ¡Mentira! ¡Me salvei! ¡Vamos! No puedo creer, me estás bromeando No lo puedo creer hasta ahora Me quedé al final Y terminé salvando Estaba con Ariana Cara a cara Y terminé ¡Va a salver! Y yo pudiera creer ¡Vamos! Ariana Fernández Nos da mucha pena Que se tengan que ir El día de hoy Zoe Porque realmente Se nota que las dos Querían estar mucho En esta competencia Y realmente Te vamos a extrañar Ariana Zoe Hoy día te hemos visto Con muchísima energía Con muchísimas ganas De estar aquí Sabemos lo difícil Que es cocinar En esta cocina Por primera vez Esta vez No se ha podido Pero esperemos Que la vida Nos dé una revancha Para ambas De alguna forma Yo feliz De este primer día Y último día Pero La verdad Ha habido bastante tensión Pensé que era más fácil Me he confiado un poco Traté de hacer Mi mejor intento Por ti Ari Perfecto Y lo has hecho Estoy muy feliz De que hayas confiado en mí Para hacer tu apoyo Gracias a ti Me gustaría Poder tener la oportunidad De volver en el repechaje Si es que tenemos Esa oportunidad Y si es así Prometo volver Con mucha fuerza Con mucha disciplina Y con un cambio Muy grande Porque voy a practicar Esto de la cocina Es un mundo nuevo Que se ha abierto para mí Y estoy muy agradecida De que haya sido Con todos ustedes Y en esta casa Creo que Este Hace mucho tiempo Ya en mi vida Yo venía buscando Bueno igual a mis 20 años Venía buscando Como dar un siguiente paso En mi vida Y creo que Este momento Yo lo he encontrado Como para aprenderme A valerme por mí misma Y aprender a hacer cosas Por mí sola Así que me voy Con mucha alegría de acá Pero tengo un deseo Antes de A ver Todavía no he dicho nada Suede pero te escucho Quiero darle un abrazo Ya ven de una vez Porque no sabemos Si va a haber repechaje Ya suficiente Gracias Bueno fue un lindo Primer día Y último Bueno yo tengo que decirles Que Perdóname Lo di todo amigos Lo di absolutamente todo Y lo voy a extrañar muchísimo Pero Si es que hay repechaje Volveré con fuerza Y prometo practicar Porque esa olla Me la llevo yo ¿Y si hay otra temporada? Espero que me vean a mí también Y ahora sí señores Oficialmente José Miguel Arguelles Leila Chihuán Y Julio César De Andrade Moura Ustedes oficialmente Están salvados Y siguen En esta competencia Felicitaciones señores Muchísimas gracias Por venir Muchísimas gracias A ustedes Por llegar hasta aquí Cantidad de emociones Que estamos viviendo Y esto solo empieza Los dejamos Con Pituca sin Luca